Si un barco toma su ancla echada a pique como centro y su cadena hundida como radio, dibujará en la tela tensada de la mar un bastidor, círculo de borneo. Círculos indolentes, la brisa va meciendo al sol las popas, el horizonte deja de apelarnos. ¿Con cuántos eslabones largaste tu cadena? ¿El tenedero fue cómplice o abrazo desleal? ¿Fondeaste en limpia arena o preferiste un fango de algas aduladoras? La edad, el fondeadero, ya no sabes subir el ancla clara, como Rinque sirvió tal vez la poesía. Aurora Luque es un titán y un número finito de veranos, publicada por Milenio en 2021, una muestra indiscutible de sus atributos. Cada poema es, por separado, un monumento. Aunque estamos una vez más ante una miscelánea, he de reconocer que la voz personalísima de Luque consigue bruñir toda la colección. Tampoco negaré que he sentido cierto bajón después de la primera parte, pero es que Náutica ha sido uno de los arranques más impresionantes que he encontrado en un poemario y ese nivel era sencillamente insostenible. Poemas como Obra viva, Obra muerta o prestaciones de una balsa salvavidas ya no se van a repetir después porque sin más son irrepetibles. Aurora Luque es una rapsoda moderna. Sostiene con una normalidad que asusta todo un alarde continuo de formas. Entra y sale de las métricas clásicas como Pedro por su casa. Nos otorga un giro temático de 360 grados alrededor de las preocupaciones habituales y de otras actualidades que nos van a ir asaltando como la asaltaron a ella en su momento. Es inevitable pensar que Gavieras, por ejemplo, es mejor obra en conjunto, pero un número finito de veranos servirá perfectamente para aproximarse a la altísima figura de una eterna ya, Aurora Luque.